Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Skyworks Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Games Y bueno platanitos, aquí nos encontramos un nuevo salito más En la modelidad de juego preferida por todos vosotros en el canal Skyworks Y nos encontramos aquí en el mapa de Pons Que es la primera vez que lo subo al canal Así que vamos a ver que tan salió esta partita Como siempre, kit full hierro para comenzar Y un saludo a todos los platanitos que están aquí en la partida Y allá vamos a abrir todos estos cofres En este mapa tenemos 3 cofres en concreto Me están tirando bolitas de nieve nada a comenzar Casi me caigo, pero... Vale, vale, estoy girando hasta el sábado por la mañana Porque ayer fue día on falla de directos Estuve en 3 directos, 2 en el canal de Manu Y uno en el canal de Ori Y acabé cansadísimo por la noche Y digo, mira, mejor me voy a acostar Intento grabar esto por la mañana Recupero fuerzas Y aquí nos encontramos Como siempre voy a intentar hacer un PvP épico Para que el video quede entretenido Y todos los platanitos que están viendo el video Disfruten aquí con Skyworks Que mola un montón Vale, a ver Estamos en Bones Y aquí nos pueden venir de cualquier lado Nos pueden tirar bolitas de nieve De arriba, abajo, izquierda, derecha Entonces hay que ser muy, muy rápido Vale, aquí enseño con cosita Hasta luego, vale Primera kill con pin canario incluido Este se ha llevado ya a todos los cofres, creo Arriba parece que no hay nada Pero vamos a jugar un poco con cabeza Vamos a jugar lento Porque no quiero ser precipitado Porque ya digo que si hacéis un puente Y te están apuntando desde el otro lado Que es lo más probable Pues te van a tirar fácilmente Así que mira Uff, esa flecha ahí me ha salvado Esa flecha ahí No Lol, 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 lol Lol, 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 lol Dios, ¿desde dónde me disparan? ¿Desde allí en serio? Madre mía Esto es lo que digo, ¿no? Que me disparan de todos lados Y es muy, muy difícil Continuar Así que venga Poquito a poco vamos a ir haciendo puentes Aquí, como quien no quiera la cosa Vale, cuidado con las bolitas de nieve ahora Vale Titi, tit, 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 tit Vale, voy a tomarme un platanito, creo yo Porque si no, vamos a morir Ahí está, perfecto A ver, señor Si usted me deja continuar Estaría muy bien Ahí está Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Venga, tú, 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 tú Tú, 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 tú No, no te caigas Bueno, da igual Aquí hay que matar con pin canario Porque si no lo veo muy, muy, muy complicado Señor aquel que estaba tirándonos flechas todo el rato Que no nos deja vivir Déjame vivir tranquilo, señor Por favor, déjeme usted Madre mía Pero es una cosa Señor patato Portugal Por favor Madre mía Que no me dejan ni vivir tranquilo Puede apuntar para otro lado, eh, señor patato Sí, usted Ahí, ahí, ahí te he visto Vale, el medio es ese La gente suele ir bastante Pero no me motiva mucho Porque empezar a llegar gente al medio Gente al medio Gente al medio Acabaré ya lleno de flechas De, de, de todo Así que, uh Vale, vale Pensaba que me venían por detrás Ahí está Con retraso llegó el, el golpe A este, eh Por aquí, por aquí Vale, ahí está Mira Patato Vale, vale, vale Ahora voy a ir a por él Voy a ir a por él Pero ya Venga, ¿qué patato? ¿Qué patato? ¿Qué? 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 Ahí está, pin canario Oh, yeah Vale, no tengo arco Tampoco tengo mucha armadura Es que ha tirado a todo el mundo afuera O sea Ay Bueno, un saludo también al señor Kron LP Que antes estuve jugando a Skyward Estaba en una partida Y me dijo Salúdame Masi Pero no estaba grabando Así que un saludito desde aquí Muy grande y muy fuerte Para el señor Kron Platanito Vale, un saludo también a todos Ya que están todos Están diciendo Soy Sub, soy Sub Hola Luffy ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Vale, creo que voy a aprovechar Para coger un par de bloques Ya te digo que En este mapa hay que ir con calma Con la calma Porque si no Si te precipitas un poco en un puente O lo que sea La cagaste Vale, ahí está Eh, eh, eh Oh, oh, oh Eh, oh, oh, eh Eh, oh, eh Qué buena, qué buena señor Qué buena señor Venga, vamos Vamos Pelea, pelea No, sí Uh, me voy, me voy, me voy Me voy Que tengo un corazón solo Me voy Que tengo un corazón solo Vale, vale Dime que no vienes Luffy, Luffy, por favor Luffy, por favor Ahí No, 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 no Eh, eh Luffy Fuera de aquí No, no, no No quiero a ti No quiero a ti Luffy Luffy, no quiero a ti Yo solo quiero ser feliz Vale, Luffy No Te tengo que matar Un saludo para Luffy Un saludo para Radical Un saludito Por favor Eh, uh, me quiso trolear con la lava Lo siento pero estoy grabando No puedo hacer, Tim Pero un saludo al señor Luffy Un saludo a todos Buena pelea con el señor Dante Que casi me mata No sé ni, ni siquiera Cómo, cómo he conseguido Matarlo yo Diciendo Ya, ya morí Mi reto se fue Bueno, mi reto no Mi partida Masi, esto no es retando ahí uno Vale, vale, vale Tenemos al señor del medio Que nos ha drackeado Y es un Tim Jotin No, no me digas que es un Tim Vale, suena el móvil ahí Ah, por cierto Ahora que estamos hablando Ya aquí en plan a lo random Hoy me he comprado Una webcam Y unos cascos nuevos Así que dentro de poco Podrá ser 2.0 Y diréis Vale, Masi Necesitaba unos cascos Y una webcam ¿Por qué unos cascos nuevos? Pues porque los que tengo Son rosas Bueno, no No es esa la principal El principal motivo Por el cual me compro unos cascos nuevos Sino porque Están rotos, vale Tienen un montón de cinta aislante Que es cinta de esta americana Sí, cinta aislante americana Y están rotos O sea, ahora mismo se sujetan A mi cabeza de milagro Oye, oye Que se pelean Vale, vale, vale Ahí está Solo queda este señor Ahí está Lucha Lucha como un hombre Lucha como un Men You are a men You are a men Ahí está Mira, mira, mira Le vengo por detrás There está Pero Señor Que bug spammer Ahí está Ahí ganamos esta partida Nos vemos ahora En la segunda Estoy lleno de flechas Parezco un erizo Erizo, Masi Nos encontramos aquí en la segunda partida Esta vez estamos en el mapa de Trix Y como siempre vamos a comenzar con el kit full Y vamos a ver que tan sale esta segunda partida La anterior pues fue la primera vez que jugué en Bones aquí para mi canal Así que espero que os haya gustado muchísimo esa partida Sabéis que hay que jugar un poco con la calma en ese mapa Porque si no pues muere bastante fácil sobre todo Porque no solo los suscriptores vienen a por mi Que esa es la cosa Sino porque como tengo el rango youtuber Aquí veis que en la tabulosa es mi nombre en rojo Entonces claro la gente ve un nombre en rojo Y son como los toros ¿no? O sea que a los toros les gustan los rojos Pues exactamente igual O sea dice oh nombre en rojo A por el, a por el O sea muere, muere, muere ya ¿sabes? Entonces hay que ir un poquito con la calma Aquí vemos a Prínseñor Que lo vamos a pillar aquí Porque no sabe ni donde está Ahí está La táctica de moverse de un lado para otro Vale perfecto A ver espada afilado Tenemos arco de poder Un montón de cositas Y por cierto tenía que daros una noticia Y es que antes estaba con Machinima Pero al fin me he logrado salir Porque estaba un poquito pues Por así decirlo No sé me estaban maltratando Era como una network No os recomiendo para nada que estéis en Machinima Porque era una network que no tiene asistencia en español Si queréis tener un canal de Youtube Y me conseguí salir al final Después de un año y medio con Machinima Y ahora mismo estoy con Divimove En la empresa en la que está Celopan Está Oli, está Nacho, está Bray También está pues el Rubius creo Y nada pues ahora estoy muy muy contento De poder pues estar con gente que es de España Yo creo que si tenéis un canal de Youtube Es muy importante que si tenéis un partner Que tenga asistencia en español Por si tenéis algún problema Algún strike o alguna duda Pues te lo pueden solucionar Y por eso estoy en Divimove desde ayer Es que estoy feliz Vale Estoy full diamante también Estoy feliz y full diamante Vale que tenemos por aquí Tenemos huevitos Tenemos un poco de todo La verdad Por ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea Es la táctica ninja Suprema 3000 ¿Habéis visto eso? El tío va a intentar ganar la partida Sin salir de su cápsula O sea Lo nunca ha visto Uh, la señora me quiere tirar la caña Uh, que te tiran con huevitos Adiós señora Al final Pescó unos huevitos Ahí está Que viene, que viene, que viene Uh, uh, uh Uh, ahí ¿Cómo está el pin canario? Uy Madre mía Un solo temido de los platonitos Que hay aquí en esta partida Acá mostré Ese señor de ahí El señor intrépido De ahí arriba Y yo Vale, señor intrépido No, no No me digas que va a venir a por mí Pues venga Va a haber lucha Lucha por la partida A ver Con cuidado Con cuidado Aquí hay que ir con la calma también Porque este señor Tiene arco cheto Y me revienta aquí Con un par de flechitas Y yo quiero vivir tranquilo Ahí está ¿Qué? 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 ¿Ahora qué? Ahora ya no eres tan chachi, eh Ahora ya no eres tan chachi Venga, venga, venga Ahí está Ahí está Vale, uh Cuidado Vale, me ha dado Me ha dado Tengo más bloques Solo tengo dos bloques Vale, con cuidado Eh, que le viene el otro por detrás Vale, vale Va a haber duelo Duelo épico contra este señor Ahí está Venga, otra flecha Otra flecha Otra flecha No, me quedé sin flecha ya Vale, vale Dispara, dispara Mira, aquí hay flechas gratis Flechas gratis para mí Venga, pilla flechas Pilla flechas Vale A ver, tenemos dos bloques Señor Si usted hace puente Pues estaría muy, muy agradecido No llega Ya, ya, ya sé que no llego Estoy tenso Vale, tengo una flecha más A ver Vale Hora del platanito Ahí, con cuidado Guapale Eh El señor este Este señor es Mister Mister Lol Me ha dado Pero a ver, si no me ha quitado nada ¿Este cuántas flechas tiene? Señor ¿Cuántas flechas tiene usted? Vale, es Mister Flecha Ahí, con cuidado A ver, Mister Flecha Usted puede hacer puente también Si quiere Creo que ya se ha quedado sin flechas ya, eh Se ha quedado sin flechas ya Amigo mío Vale, ahí está Vale Eh, no Que me ha tapado Me ha tapado el troll A ver, con cuidado Vale, ahí está Vale, vale Con cuidado ¡Lo, lo he tirado! Lol ¿Cómo lo he tirado? No lo sé ¿Cómo no? Pues nada, platinitos De que haya este vídeo de Skyward Espero que os haya gustado muchísimo Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente Hasta otro, platinitos Adiós